... Nos encontramos en las pirámides de Túcume, el Museo de las Pirámides de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume, el Museo de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume, el Museo de Túcume, el Museo de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume, el Museo de Túcume, el Museo de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume, el Museo de Túcume, el Museo de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume, el Museo de Túcume, el Museo de Túcume, el Museo de Túcume, el Museo de Túcume. Nos encontramos en las pirámides de Túcume, el Museo de Túcume.